Niños católicos de Los Ángeles, California, presentaron sus cartas a los Reyes Magos, en las que piden un nuevo corazón para el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. En el evento, los niños colocaron pequeños corazones a un corazón más grande, realizado en cartulina de color con la leyenda Trump. Hoy el llamado es directamente a nuestro futuro presidente, a todo el gabinete que se está escogiendo, es un llamado directo a ellos para pedirles que haya un lugar y un espacio claro en Estados Unidos para todos los niños, que no tengan miedo y que ellos puedan vivir tranquilos, sean migrantes o inmigrantes o sean de aquí del país. Con información de José Romero Mata, corresponsal en Los Ángeles, Notimex.